Traiga un poco de diablo a ti, por favor, y si es tan amable Diga que yo, que me pide esta canción, señor cantinero Traiga un poco de diablo a ti, por favor, y si es tan amable Diga que yo, que me pide esta canción, porque es una salvo que es mi bien Porque me beso de gracia y de amor, en corazón de suerte le voy a ir Digo, que me pide esta canción, que me pide esta canción Digo, que me pide esta canción, porque es una salvo que es mi bien Y me pide esta canción, señor cantinero Traiga un poco de diablo a ti, por favor, y si es tan amable Digo, que me pide esta canción, señor cantinero Digo, que me pide esta canción, señor cantinero Digo, que me pide esta canción, y si es tan amable Digo, que me pide esta canción, y si es tan amable Digo, que me pide esta canción, y si es tan amable Y aunque no esté queriendo, nunca se me olvidará Lo que un día me dio Ay, yo la sigo queriendo, ay, yo la sigo adorando Ay, yo la sigo queriendo, mi amigo, ay, yo la sigo adorando Vale Vale Ay, yo la sigo, mi amigo, ay, yo la sigo adorando Me quedo para mi papá, Joan Algo an Bien ¡Ya, Juan Barbara mayor! Pues wieder El fuego me quema Las ruedas que alimentan mi corazón cuando alguien se albera El que se quiera sin temas del adiós, un fuego me quema Las ruedas que alimentan mi corazón cuando alguien se albera El que se quiera sin temas del adiós, me ha quedado con un palco sin venas En el amante tiene su dirección, por eso tengo que pagar la congana Por un perico que no lo prometió, hoy te he pagado por la falsa moneda Por un perico que no lo prometió, hoy te he pagado por la falsa moneda El que se quiera sin temas del adiós, me ha quedado sin temas del adiós Gracias señor cantinero, te doy muchas gracias por su atención Gracias de hoy a ti yo aquí, y para despedirme la misma canción Ay yo la sigo queriendo, ay yo la sigo adorando Ay yo la sigo queriendo mi amigo, a ella la sigo adorando Ay yo la sigo queriendo, ay yo la sigo adorando Ay yo la sigo queriendo mi amigo, a ella la sigo adorando